¡Largaron el premio! ¡Venerancia! ¡Segundo turno! Asume la delantera por el lado interior, L3 Speed & Force. En su búsqueda viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, L10 Vasca Boda. Cerca lo hace en busca de las punteras la competidora número 6, Indian Air. Descontado de los primeros metros de la prueba, en la punta L10 Vasca Boda, con ventaja sobre L12 Joy Mirella. En línea con esta viene corriendo el 3 Speed & Force. En la cuarta ubicación por el lado exterior avanza el número 6, Indian Air. Por los palos quedó el 1, Ciudad Deseada. Abierta viene ganando terreno el 14, Bontumi. Pasan ya el poste marcatorio de los 700 metros. En la vanguardia, L10 Vasca Boda, cuerpo de ventaja sobre L12 Joy Mirella. Por el lado exterior de la pista entre ambas corre el 3 Speed & Force. Recta final, 600 metros para el disco L10 Vasca Boda como punteras, manteniendo ventaja sobre L12 Joy Mirella. La tercera ubicación por fuera para el 14, Bontumi. Por dentro queda el 1, Ciudad Deseada. Enfrenta ya los últimos 450 metros. Siempre el 10 Vasca Boda como punteras. Mantiene cuerpo en medio de ventaja sobre L12 Joy Mirella. Se lanza abierta ganando terreno el 14, Bontumi. En larga carga lo hace el 7, Jackie Tequila. Faltando ya 250 metros el 10 Vasca Boda. Y por el centro de la pista avanza fuerte el 5, Sari Bunker. En busca la puntera, 120 para el disco. Abierta el 5, Sari Bunker. Logra tirar ventaja sobre el 10 Vasca Boda. Al segundo lugar ahora el 12 Joy Mirella. Y cruzaron el disco.